Bueno, aquí el cuarto ejercicio de estudiar el carácter de una serie. El ejercicio comienza de esta manera, bueno, es estudiar el carácter de esta siguiente, de esta serie, cuyo término general, a sub n, es igual a 1 partido raíz de n menos 1 menos 1 partido raíz de n más 1. Bueno, para empezar y para poder estudiar tenemos que recordar los criterios que teníamos para poder estudiar las series, teníamos desde el criterio de comparación, el criterio de Couchier, el criterio de Allembert, de Rabe, del producto, del logarítmico, bueno, teníamos bastantes. Pero teniendo este término general no podemos ver a simple vista qué es lo que está pasando porque cuando nosotros vamos a sustituir por infinitos, vemos que nos va a dar una indeterminación infinito menos infinito y tendremos que hallar la forma para ponerlo de una forma que nos permita verlo mejor. Por lo tanto, cuando tenemos infinito menos infinito, la mayoría de las veces siempre era hacer las operaciones, dejarlo todo en una misma fracción y luego volver a sustituir y ver qué pasa. Bueno, aquí simplemente se ve muy fácilmente que esto se va con una identidad notable, con la diferencia de cuadrados, no me salía el nombre, y una vez que nosotros aquí hacemos diferencia de cuadrados nos quedan las raíces de n al cuadrado menos 1, esto en el denominador, y luego se nos pone este aquí y este aquí multiplicando, aplicamos la propiedad aritmética que sabemos de a partido b menos c partido d, que nos da a por d menos b por c partido b por d. Bueno, entonces arriba lo que nos quedará será raíz de n más 1 menos raíz de n, este menos también afecta al menos de aquí, por lo tanto nos queda más 1. Las raíces, como es más raíz de n menos raíz de n, se nos van las raíces y nos queda arriba un 2. Pues el denominador no cambia y nos queda esto. Si ahora nosotros cogemos y sustituimos el infinito, 2 partido infinito, que nos da 0, pero el 0 no nos gusta. El 0 no nos gusta porque no nos está diciendo nada. Ahora sí que nos diría si no hubiésemos hecho ninguna operación, pero como hemos hecho operaciones, no podemos dejarlo, no podemos, si nos diese 0 sería convergente, pero como ya hemos hecho operaciones ya no podemos determinar su convergencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros pensamos en todos los criterios que tenemos y a mí el primero que se me ocurre, bueno, el primero que yo probaría sería el de comparación. El de comparación, lo puedo recordar, muy por encima, que teníamos la primera norma, que si el límite de x tiende a infinito de una serie partido de otra serie, y este daba a un número que este número fuese un número finito y diferente de 0, entonces, si la serie del numerador era convergente, entonces, o sea, entonces no, sería la doble implicación, también tendríamos que la serie del denominador sería convergente. La segunda parte, o la segunda condición, sería exactamente lo mismo que la primera, pero dando 0. Si nos da 0, entonces, si la serie del denominador fuese convergente, ahora sí, entonces la serie del numerador también sería convergente. En cambio, si la del numerador fuese convergente, no nos diría que la del denominador fuese convergente. Podría serlo o no. Y la tercera sería que el límite de las series partido diese infinito. Entonces pasaría esto. Que la del numerador, si la del numerador converge, entonces la del denominador también converge. Bueno, una vez que ya hemos refrescado esto, ¿cuál es la que podemos utilizar? Bueno, os recuerdo que también expliqué en un vídeo, en un vídeo que metí por en medio, lo que era la serie armónica. Bueno, pues aquí vamos a utilizar la serie armónica. Ahora, podemos probar la serie armónica divergente, es decir, teniendo 1 partido n, como p es, os lo recuerdo, la serie armónica es esta, tal que es convergente si p es mayor que 1. y será divergente si p es más pequeño o igual que 1. Como la que yo estoy buscando, aquí, como la que yo estoy buscando es que sea divergente, para probar si es divergente, voy a probar con esta, y esta sabemos que es divergente. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué es lo que nos había dado antes? Lo que nos había dado antes era un cero. Entonces, podríamos pensar que puede ser esta, pero no, porque como veis, aquí tenemos esta serie partido otra serie, que es la que nosotros vamos a llamar esta. Esta va a ser la serie B. Y entonces, ahora haremos el límite de x tiende, o de n, perdón, tiende infinito de la serie que nos ha dado partido la serie divergente. Si nosotros hacemos las operaciones, vemos que esto nos da de resultado 2. Como nos da un número, estamos aquí. Y, como sabemos que la serie B es divergente por la doble implicación, también sabremos que esta de aquí, a sub n, será divergente. Por lo tanto, estudiar el carácter de esta serie ya lo hemos hecho porque es divergente. Repaso rápido. Lo que hemos hecho ha sido desarrollar este término general para que nos diese operaciones, para que nos lo diese más sencillo. Una vez que ya tenemos esto, no podemos verificar, no podemos decir si esto es convergente o divergente porque hemos hecho ya operaciones, por lo tanto, hemos de usar un criterio. Hemos usado el criterio de comparación y he facilitado su estudio utilizando la serie armónica. Sabiendo que esto es divergente, lo he hecho en cociente, me ha dado un número, he utilizado la primera condición o el primer puntito del criterio de comparación porque me ha dado un número y entonces si esta era divergente, la otra también sería divergente. Si hubiese sido convergente, también la otra hubiese sido convergente. Bueno, y hasta aquí el cuarto vídeo de este tipo de ejercicios. de este tipo de ejercicio. de este tipo de ejercicio.